Música Jauka karnaval, jauki jaukaška Jauka karnaval, jauka jaukaška Jauka karnaval, jauka jaukaška Jauka karnaval, jauka jaukaška Kujat teki tu, mana txarini Kujat namita, mana txarini Stapa jauka nini, jauki jauka nini Jauka kausai da, jauka skundi da Jauka karnaval, jauka jauka Este carnaval no ha sido alegre Este carnaval no ha sido triste Este carnaval no ha sido alegre Este carnaval no ha sido triste Hoy yo me encuentro desde solito Siempre hay madre en el carnaval Hoy yo me encuentro desde solito Siempre hay madre en el carnaval Dando la vuelta, dando la vuelta Vamos bailando Saludos cordiales Para los hermanos Takuris Suena el carnaval Padre querido, madre querida Cuanta, cuanta me haces en el carnaval Padre querido, madre querida Cuanta, cuanta me haces en el carnaval Hoy si tuvieras aquí conmigo Te contaría todas mis penas Hoy si tuvieras aquí conmigo Te contaría toda tristeza Si tuvieras padre y madre Te contaría toda mi tristeza Cuanta, cuanta me haces en el carnaval Cuanta, cuanta me haces en el carnaval Yuyachikmari Causaku pika Turiku pika Chayaku imantza Yaku imantza Nyuka xongetu Yakirikmari Carnaval puja Nyuka mamita Watanta, watanta Xungu matatakishpa Ergantabur mani Yuyachikmari 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 Yuyachikmari